Ay, estaba bien Como el que se derraba el corte empieza la completa Júste seca cerca, si yo me dejó mirando en una cerca Un cataleta, rompiendo todos los momentos en la venta Vos sos la réplica, yo soy la versión completa Cállate pendejo, porque el cielo está lejos Por eso me la semejo, el mundo es complejo El cielo está cerca, pero la nube es muy lejos No es muy lejos, dime de mí Porque para llegar al cielo debes de tirarte al río Más que nada es sencillo Pero mujer que vas a lograr, yo te entiendo lo mío Te grabaste, sos escalofrío Las iguanavas siempre han puesto pasarríos Te tiras pedazo de ramera, somos caserberos No, esa rima no te ha funcionado No es las iguanavas, te la clava con las respuestas que hoy te he dado Te dejo eliminado, son las iguanavas Ando por las tetas, siempre anda despechado Anda despechado tan capaz, esa es las iguanavas Siempre camina para atrás Puta, hoy te lo corrijo Me lo he hecho ceniza porque coma a su hijo Pero como que no lo haces arco Si las cenizas que te dominan siempre han sido de San Marcos No entendiste, no sos ávaro Hablaba del fénix, de la pájaro Yo te lo saco Hacen fénixas a alguien que fuma tabaco Te lo improviso Esto de las alas en la tierra Fue eso de las alas en la tierra Tú eres indecente Me dijo yo te lo saco Porque el que chupa botas quiere hacer algo diferente Quieres que ahora se reviente Te estás comportando medio raro Intento de accidente Sabes que te gano rapera Hablas de botas, te voy a pegar Más que el fuente encantado en perrera Hoy te gano rapero y te creo Le tocaste las botas a los baques del video Tiempo, tiempo, tiempo Ok, vamos a ver Señores jueces Es único raro En 3, 2, 1 Esta es una de jes Ok, hay réplica Cuatro entradas, cuatro por cuatro Hoy es un buen beat Hoy es un buen beat Ay, 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 ay Ay, 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 ay Yo, 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 yo Como lo siento Porque la culpa Te ha tardado Lo entendiste, perro Viniste demorado Él es el Raimi Y yo el nombre en la venta Porque cada nombre se pone Quien lo representa No, pero no te podes un nombre Perder la luz de mente Para tu cueva Porque no sé Me estoy rapeando Que este no es fruta A nadie lo se va No me das respuesta Yo rapeo Fresco Que este siempre la completa Pero vos no lo vas a lograr No lo sos un criminal Yo la camioneta No, 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 no No me vuelta Te lo cuenta Me respeta Seguirme esa onda Mientras yo sigo Manejando el huye y inventa Puta Mi rap si te lo cuenta Porque cuando creen Que los enlazan No lo revienta Iba en la camioneta Camioneta Le pasaba al perro la neta Porque yo llevo el tiempo Por el sueño Lo completo es el problema Que eso a vos Soy que afecta Es lo que me dice Que es que ese día Si me da y inventa Pero la que lleva Bando era rubia Dice mi aneta Te acabaste carnal Te acuerdas como no fue De la cruz mental Es más chistoso decir Que Kronos es impuntual Tú no eres tan rapero A la hora de derrapear Manejas el tiempo El tiempo yo pude manejar ¿Por qué te quedas callado? Porque te aterra Mi rima es guerra Por eso yo estoy aquí Para ganar Y para pelear Y para quitar las tierras ¿Sabes qué, brother? Yo soy Kronos Porque cuando me da hipo Solo ves Como se detiene tu tierra Y vas a querer tirar las tierras ¿Cómo? En el altavoz Yo que no hiciera eso No lo hicieras Pues la tierra Es de Dios Por eso se hicieron Los campesinos De 32 Pero que repas Ya viene eso Somer populista Abrir de heridas De lo que a la gente Le pasa por decir Que sos artista No te hablo Todo el problema No lo insistas No hay ideas Que salgan de tu mente Y que no estén Anotadas en una lista Ok, vamos a ver Señores jueces Estamos listos En 3, 2, 1 Réplica Otra réplica Por eso es normal Que me hables de cosas Que crees que para eso Sos bueno Y nunca veo Que lo completes Por eso Venís a ofrecerte A defenderte Cuando lo único Que venís a poner Son los cachetes Vos sos un raperito Moda Vos no sos de lo under Vos no has tocado machete En el freestyle Yo soy de las crew De las más pesadas Venimos desde el 2017 Los machetes Con los obreros Se convierten en Nike Y en Pumas Lo entendiste perro Por las figuras Son buenas Pumas Pero con el ¡Qué bueno Nike! El que fue a México Y a la Internacional ¡Pendejo! ¡Aprende a contar! ¡Pero! 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 ¡No te tomo en cuenta! ¿Cómo vas a explicarlo? No me hables de las Pumas Y la marca Nike Con la Puma Que mi mente dice Solo hazlo ¡Ah! ¡Cállese! Ahora ya ves Pobre novato Le ofrecí el mismo camino Y no se cambió los zapatos ¡No! Le ofrecí el mismo camino Y se puso los mismos zapatos Me lo dice el que no pudo contar Y ya llevaba de líneas cuatro Pero no te digo nada De esas líneas cuatro De esas líneas cuatro Si el perro se confundió Y por eso anda encocado No, maje No me estés cambiando el argumento Es que cuando sufrís Es muy pobre tu razonamiento Y es muy exquisito El grito ¡Puta! Lo que dices no es muy bueno Puesto que te falta talento Te puede sobrar gritos Pero te faltan argumentos Pero no Tres que te gané La entrada si quieres quítemela Total Soy un buen chef ¡Tiempo! ¡Qué buena, Tampito! Ok, vamos a ver ¡Buenos zapatos de destino! ¡Señor! ¡Señor de jueces! ¡Tres, dos, uno! Para acá vienen dos Para survival ¡Buenos zapatos de destino! ¡Buenos zapatos de destino! ¡Buenos zapatos de destino!